Hola, ¿cómo están? Gracias por todos los mensajes y por sumarse a Instagram. Muchos vinieron a Instagram y ahí recibí una pregunta y la voy a contestar en el próximo video. Pero les quería agradecer sobre todo por el apoyo que me dan, por estar acá, por ver mis videos, por darle like a mis videos y compartirlos, y por los mensajes que me llegan, los mails y todo eso. Lo agradezco muchísimo de corazón, quería decir eso nada más. Uno de los mensajes que está en uno de los videos, abajo en un comentario, me pareció buenísimo para hablar, porque realmente hace rato que quería hablar sobre esto, lo voy a poner acá. Este mensaje habla sobre el amor incondicional y que por favor hable sobre eso, porque el amor incondicional suena a algo muy hermoso, y suena lindo, idílico, y altruista, y de amor romántico de las películas de amor de Hollywood. Las clásicas, en donde es todo como muy guau, y el príncipe azul, y la princesa rosa. Pero volvamos a la realidad, ¿no? El tema es este. Eso no es factible en la realidad. ¿Por qué? Porque es muy tramposo este concepto. Porque hablamos de amor incondicional, y está bien, por ejemplo una pareja, ¿no? Que crecen, se ponen viejitos, y se siguen queriendo. Amor incondicional, por supuesto, no vas a dejar a tu pareja porque se puso vieja o viejo de golpe, ¿no? Es amor. El tema es que el amor incondicional no incluye a alguien que te está haciendo daño. Es muy importante que las víctimas de abuso narcisista tengan clarísimo, y esto se los digo a los terapeutas del mundo entero. Por favor, tengan bien claro esto. Diferencien entre una pareja normal, en donde los dos están dentro de la curva de normalidad, ¿no? Nadie es perfecto, ya lo sabemos, todos tenemos defectos, pero en psicología se habla de suficientemente buenos padres, suficientemente buena persona, ¿no? Se refiere a una persona más o menos normal. Bueno, el narcisista, la que tiene mucho narcisismo, que tiene un trastorno de la personalidad, quiero que por favor lo sepan, no, son gente normal, son gente que dado su trastorno actúa con mucha maldad, ¿no? A veces incluso pareciera que su trastorno, de hecho no es evidente, por eso se habla de encubierto, no es evidente, la gente pasa la mitad de su vida a veces y no se da cuenta de que tiene al lado un abusador, que le está chupando la sangre, por eso se habla de vampiros emocionales. A los terapeutas o algo a lo que venía diciendo, les digo, por favor, tengan cuidado. Primero fíjense si tu cliente, tu paciente, está siendo víctima del abuso narcisista, porque no le podés pedir amor incondicional a una persona que está siendo golpeada, tal vez no sea un moretón en la cara, tal vez no sea algo obvio, pero esas heridas saben ustedes que tardan mucho más en curarse. O sea, el amor incondicional no es aplicable para víctimas del abuso narcisista, el amor incondicional tampoco debe ser aplicable para una pareja normal. Se refiere simplemente a querer a una persona en la vejez, a querer a una persona cuando tiene un problema y te necesita, y vos obviamente no vas a dejar de querer a esa persona, pero si tu compañero o compañera te está pegando emocionalmente, psicológicamente, te está haciendo doler terriblemente, no, no, no. El amor incondicional no es algo real ni práctico, ni es justo que una persona se lo pida a otra persona en una relación adulta, ¿ok? El amor incondicional como lo más idírico que existe en esta tierra con gente que no somos dioses, nosotros no somos dioses, no somos santos, somos humanos, no somos tan capaces tampoco como un ángel, no somos tan capaces como Dios, por supuesto, entonces jamás podremos tener amor incondicional por una persona que nos está haciendo daño, por más de que nosotros nos digan, porque los narcisistas te dicen, vos me tenés que querer a pesar de que yo te estoy pegando en este momento, te estoy maltratando, te estoy mintiendo, te estoy faltando el respeto, delante tuyo me estoy yendo con otras personas, te hago la ley del silencio, te hago el silencio, no te doy bolilla, no te escucho, no te escribo, no te respondo tus mensajes, te ignoro, te estoy descartando, igual vos me tenés que querer, ¿por qué? nosotros somos humanos, no somos ni dioses ni ángeles, como dije, entonces los humanos en una relación real en esta tierra, de dos adultos, reservan el amor incondicional, que es lo mejor que tenemos para nuestros hijos, los hijos son los receptores de nuestro amor incondicional, cuando estamos hablando de adultos sanos, pero sabemos que a nuestros hijos los vamos a querer por siempre, no importa que hagan esa, la realidad, los queremos, pero nosotros por eso nos ocupamos tanto en educarlos como corresponde, tal vez a veces nos decepcionen nuestros hijos, pero eso no quiere decir que los dejemos de querer por eso, entonces bueno, por eso es amor incondicional, se habla de amor incondicional para con los hijos, pero también ahí hay toda una discusión sobre, claro, se tomaron el amor incondicional en una generación pasada, como para decir, ok, hacé lo que quieras, eso no, eso es negligencia, en las relaciones de pareja, de adultos, etc., la realidad es fundamental, vos no vas a querer a tu pareja, te aconsejo, mira, acá, te lo digo yo, no quieras a alguien que te está pegando, no quieras a alguien que abusa de vos, ya sea sexualmente, ya sea emocionalmente, psicológicamente, no quieras a alguien que no te respete, el amor, es, siempre en base al respeto, a la comunicación, de que yo necesito esto, a ver si el otro está de acuerdo, y lo puede llegar a ser, o no, el amor es en base al respeto por el otro, ok, el respeto que te tengan a vos, siempre tenés, a que respeten tus límites, a que tus límites sean aceptados, el amor es todo eso, entonces no es, a pesar de que me pegás, yo te quiero, ok, no es así, eso es no sano, no es saludable, no es justo para la otra persona, cuando un narcisista le pide a la víctima que lo quiera, vos me tenés que querer, no importa lo que yo te haga, no importa lo que yo esté haciendo, vos me tenés que querer igual, no, es tan inmaduro eso, de parte de los narcisistas, están solicitando amor paternal, ok, ustedes no son, ni su psiquiatra, ni su psicólogo, ni su madre, ni su padre, ok, entre dos adultos en la tierra, en la realidad, más allá de las películas de Hollywood, ok, la realidad es que uno necesita, que la otra persona te corresponda, con respeto, con amor, con cariño, el amor no es dolaroso, no duele supuestamente, no debe doler, uno se puede equivocar, sí, se puede discutir, sí, pero no hay intención de dolo, no hay dolo, no hay intención, al contrario, la intención es buena, es de que el otro esté bien, de tratar de hacerlo mejor, yo sé que ustedes, como dije en este video, que voy a poner el link acá, ustedes siempre intentaron azar de todo, siendo víctimas aún, muchos de ustedes, tienen un corazón muy grande, donde son gente que son muy abierta, muy buena, muy brillante, capaz, piensan que lo pueden resolver, hay un término en inglés, que dice, you can't love somebody out of the disorder, ok, entonces no podés amar a alguien, para sacarlo del trastorno que tenga la personalidad, no, el amor no cura todo, ok, entonces, hay cosas que no se curan, ni siquiera con amor, entonces, incluso los terapeutas, nos reservamos el derecho de atender, a gente que, no, por ejemplo, narcisistas, psicópatas, etc., sabemos que no hay solución con esas cosas, por más de que salgan ahora, algunos coaches, y gente que diga, sí, yo curo el narcisismo, eso la verdad es que no está probado, no creo que sea posible, honestamente, yo doy mi opinión, es que no creo que sea posible, entonces, ustedes, como pareja, lo único que van a salir es destruidos, moretoneados, rotos, minimizados, desvalorizados, la autoestima por el piso, yo lo veo en mi consulta diario, la gente, queda, destruida, después de estar con una, aplanadora humana, como es un psicópata, o un narcisista, entonces, quiéranse ustedes, amor incondicional, para con ustedes, y para con los hijos, no es egoísmo, no es narcisismo, es lo que, en todas las religiones, te dicen que te quieras a vos, también, entonces, es importante que vos te quieras, porque, eso quiere decir que, que agradeces, el hecho de estar vivo, o viva, agradeces el hecho de tener un cuerpo, que te lleve a todos lados, agradeces el hecho de tener un cuerpo, que te deje respirar, que, que puedas vivir la vida, que puedas estudiar, leer, comer, o sea, es, parte de ser humano, ¿no? Y entonces, es importante, que vos te cuides, entonces, es importante, que vos te cuides, no solo, es la atención en el otro, de, ay, yo te quiero demostrar, que te amo con toda mi alma, yo sé que sos una buena persona, y que quisieras que, por favor, el otro se cubre, y que esté todo bien, y que vivamos en el Edén, y que esté todo hermoso, y sea el cielo, y que sea toda la gente buena, pero a partir de haber pasado por esto, encontrarte con gente, que como terapeuta, te lo digo, hay gente que es mala, y ustedes lo están, lo aprendieron ahora, si están mirando este canal, a veces, les llaman que tienen un trastorno, de narcisismo, psicopatía, bla, 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 pero hay maldad, entonces, lo que hay que hacer, es protegerse, ustedes no pueden ser, digamos, se dicen, sacrificial lambs, o sea, esos corderitos, que se sacrifican, para qué, háganlo en todo caso, para gente que se lo merece, trabajen, hagan, quieran ayudar, gente, ayuden gente que se lo merece, que es buena, que, ¿no? ¿Para qué ayudar a la gente, que está en el lado oscuro? ¿Me entienden? Se necesita mucha autocompasión, y quererse para estar bien, ¿por qué? No es desde un lugar egoísta, porque yo necesito estar bien, y quererme para poder ser mejor, para los demás también, si yo estoy mal, o sea, voy a tratar mal a la gente, voy a desparramar mi mala onda, entonces, es importante, que a mí, si yo tengo una pareja, que me quiera, que me respete, ¿ok? Ustedes, si tienen una pareja, que los quieran, que los respeten, ¿se entiende? Es lo que quiero decir. Entonces, me parece buenísimo tu comentario, que lo, es tal cual, hay un, hay un gran desconocimiento, sobre todo, de los terapeutas, que, ok, leen sobre el amor incondicional, pero, piensen un poco, hay que filosofar, ¿no? Hay que usar la filosofía también, ser inteligentes, y saber que no se puede aplicar el amor incondicional, para una persona que le está, maltratando, que no te respete, y no digo, no te tiene que recontrapegar y ser, no, si tu pareja, te falta el respeto continuamente, si tu pareja, te miente continuamente, si tu pareja, espera que vos, aguantes, soportes, cosas horribles, como que te sea infiel, continuamente, ¿ok? y no es lo que vos querés, no, es tu deber, tu deber, es cuidarte vos, protegerte, hacerte valer, salir de ahí, los matrimonios, no, son en base al sacrificio de uno, una de las partes, los matrimonios, que son saludables, son cuando van los dos tratando, de nada es perfecto, ¿no? no se imaginen tampoco que es perfecto, ser, tener una relación, sana, pero, pero los dos van, es clarísimo como los dos van tratando, hay, realmente, un sentimiento mal, se siente muy mal, la parte que hizo algo mal, y se equivocó, y fue sin querer, se nota, hay una, querer reconstruir lo que pasó, tratar de, de solucionar las cosas que fueron dañadas, es otra, ¿no? la, lo que se vive, es otra, otra energía la que se vive en una relación sana, esto es, un lado está haciendo daño al otro, y el otro está soportando todo, ¿no? este no tiene que amar incondicionalmente, no le crean eso a los narcisistas, eso es, otra excusa más, otra mentira más, y es una cosa muy madura, de parte de ellos, pedir, es injusta, pedir, que ustedes, hagan eso para con, con ellos, que los quieran incondicionalmente, es muy injusto pedir eso, y es irreal, es inmaduro, y, y no es así, no es así, ya sean madres, o padres, o, o esposos, o esposas, que maltraten, a, a sus hijos, a sus hijas, a sus esposos, o sus esposas, no tienen que hacer eso, no tienen que soportar eso ustedes, para nada, ¿ok? no es algo que hay que soportar, la memoria incondicional, suena muy lindo, pero, pero no es, algo que sea real, y, y, solo lo que trae es destrucción, destrucción de ustedes, nada más, porque ellos siguen indemnes, perfecto, siguen, ¿no? claro, por supuesto, yo voy, a ver cuál, cuál acepta que me dé amor incondicional, y yo hago lo que quiero, no, no es así, no es así, ustedes tienen el deber, de protegerse de ustedes, ¿no? bueno, eso es todo por hoy, y quería que les quede claro eso, no sé por qué estoy tan pálida, con la luz esta, bueno, nos vemos en la próxima, suscríbanse, que yo estoy subiendo todos los sábados un video, y nos vemos pronto, chau chau.